Y ahora sí, estamos de vuelta después de esta segunda partida, el Avis que se queda para NCL, pero una victoria rotunda se podría decir, una primera mitad donde NCL arrancaban el ataque, haciendo bastante provecho de esa de Neon, haciendo apertura de los sites, entrando como Pancho por su casa, como dicen ustedes, y que después del cambio de lado, Killer Saren no se supo encontrar en esta partida y cerrando el mapa a favor de New Combat. Totalmente, a ver, es un New Combat que se nota que aprovechó mucho esta primera mitad, concretó muchas primeras bajas y de hecho se refleja en el marcador, me gusta cuando pasa esto, de que se refleja con el marcador las primeras fajas, porque supieron aprovechar mucho la ventaja numérica, pero también hubo un factor acá monumental que fue Circia, que ya vamos a ahondar un poquito más en ella, pero la cantidad de multifrags, Dios mío que hacía, o sea, yo creo que mínimo habré contado unas 2 o 3, 3K, o sea, fue un montón, creo yo que igual es un tema a considerar, el que tengan estos cambios de roster, yo siempre lo he visto como algo positivo, el que puedan ir rotando entre jugadoras, siento que la New Combat, siento que estuvo bien, pero no sé, no me termina de gustar en este Avis, sepan perdonar, prefiero la Yet al igual que decía Crono en la previa, pero no estuvo mal, no estuvo mal, pero siento que otro duelista hubiera funcionado mucho mejor, aún así Miku lo hizo excelente, como siempre en realidad, como se le caracteriza, y también destacar a muchas otras jugadoras, creo yo que igual le hizo una buena contención Killer7 en sus minutos, supieron concretar rondas que incluso a veces estaban súper abajo y las daban vueltas, así que viene ahí, pero con esto ya mínimo nos aseguramos un Lotus, y es acá donde empiezan mapas largos, vamos a tener un Haven y un Lotus, que son de 3 sides, y son otras estrategias, y este juego rápido tal vez puede entorpecer un poco las cosas. Sí, también sentí eso, en un comienzo claramente para New Combat una composición que podía llegar a beneficiarlo con Miku, que a pesar de tener un anión que no llega a ser convencional, por lo menos tiene esto de poder entrar rápidamente y poder romper un poquito más, y luego decir si esa incorporación fue bestial, el P que tuvo, como bien lo dijiste Mila, no se perdió de hacer rondas con 3K, no se perdió de tener el 1 vs 1 y ganar en todos los choques con AIM, realmente por algo la pusieron en este mapa, era justamente un pick necesario, una jugadora que tenía que ayudar a levantar ese enfrentamiento, de Killer7 igual me quedo con un gusto medio medio, vi buenas rondas de la Papaluna por ejemplo, pero siento que no llegó a resolver demasiado bien, y la diferencia del cambio de lado también parece mentira, porque pasan de al lado de la defensa con una composición que de hecho tiene que empezar a presionar y correr, y sin embargo logran hacer esto, New Combat mete la presión desde la defensa, en la última ronda ya no podía ni siquiera pasar al site, y creo que se aprovecharon de lo que tenían para poder cerrar el enfrentamiento, y en ese sentido fue perfecto, como no destacar a Circega con lo que hizo, siendo incorporada solamente dentro de este mapa, podremos decir jugadora que entra fría, pero que realmente lo jugaba, pero prendida a fuego, realmente lo que hizo, y si se queda para el siguiente match, creo que también va a aportar un montón para la escuera New Combat, ¿cuántas sorpresas más nos pueden llegar a venir igual? Lo de Miku, me gustó a Medeas, como bien lo dijo Mila, una niña en Areciba, que puede responder, que puede presionar, pero también no se sintió del todo cómoda, no solamente por el tema de la niña, sino que también esto de buscar constantemente el pick inicial y de tirarse la cabeza y de no esperar la rotación de sus compañeras, recuerdo una ronda en la que se manda completamente sola, y en definitiva podía esperar a lo que fuera la entrada de sus compañeras para presionar desde el lado de la defensa, era un side que ya estaba tomado, y sin embargo, siendo un, creo que era 5 para 3, que está bien, tenés ventaja, pero tampoco dan amplia, las compañeras recién venían rotando desde el medio y ya se había mandado completamente sola al side, y termina muriendo, no haciendo ninguna kill en ese enfrentamiento, y creo que delato un poquito ese tipo de juego que tiene y ese estilo que ven a plantear. Sí, siento que de alguna manera también con la niña puede jugar un poco más suelta, no tan dependiente de su team, y eso a su estilo de juego le encaja mejor que piquear una jet en un mapa como Avis. Pero bueno, ahora sí, nos vamos al tercer mapa, el Haven, lo decía Mila, justamente en mapas más largos de 3 sides que se juegan con un poco más de estrategia, con un poco más de rotación en las rondas suelen durar un poco más, y esto también te castiga, ¿no?, jugar de manera agresiva, donde de alguna manera New Combat va a tener que encontrar esa estrategia, pero ojo con lo que termina siendo los duelistas, porque interesante lo que nos propone Miku. Totalmente, un Fenix que va a llamar mucho la atención, pero se le conoce a Fenix M por haber sido participe en algún momento del meta de Haven, tal vez quiera volver a eso en SL. También Killer7 opta por ir con el Cypher y no con la Killioid, lo cual igual me agrada, siempre he sido mucho más fan del Cypher a nivel personal, no a nivel táctico, por un tema de que tiene igual más libertad que la Killioid, pero la Killioid sí tiene mucha más capacidad de expulsar a los atacantes, por ejemplo con lo que es la contención, tiene mucha más capacidad de retake que un Cypher sin duda algunas, así que por ahí pueden haber variaciones. Siento yo que igual vamos a tener rondas lentas por parte de NSL, al tener un Fenix no va a tener esa instantaneidad que tiene la jet de llegar, pasar, abrir espacio, te mato uno, el Fenix va a tener que depender más de auto habilitarse, por así decirlo, y eso requiere tiempo, van a tener que ser muy exactos a la hora de tomar decisiones. Sí, va a ser muy explosivo, igual está bueno dentro de todo para Miku, con el estilo de juego que tiene, que lo acompañan las habilidades que lo pueden asistir a la entrada, como lo es el Flash, como son maestras calientes para posicionar, así que puede estar bueno, va a ser una partida agresiva y vamos a verlo porque también hay un cambio, sale Zidane y entra Maiz y irá a la escuadra de Killer7. Exactamente, cambio de controladores justamente, los dejamos con Adiel y con Lena del otro lado para que nos narren este Header. Tercer mapita de esta serie, el mejor de cinco, que de momento no nos ha decepcionado en el absoluto fiel, porque ha estado muy interesante, creo que ambos equipos nos han demostrado el porqué en esos mapas, y ahora en el Header directamente, mapa el equipo. No tiene la oportunidad de poder trabajar así como Mike que castiga a la papa luna, y sobre todo ahora a los costados, Nesha que se mete en backside, Circia simplemente está esperando un muy buen timing, pero Maizín, que era justamente la jugadora que entraba en ese tercer mapa, logra castigar, Nesha aprovecha también a Lise, que se encontraba un tanto perdida, buscando a la persona que se encontraba plantando la spike, y se queda la situación en el 3 para 2, completamente agresiva, Nesha consigue el primer contacto sobre Mike, y nos dejaban a Mike en una situación completamente sola, y ese aquí castiga a una, pero todavía tiene que vencer a dos, cae una más, y se queda el 1 para 1, en contra de Maizín, y sobre todo Mike aprovechando lo que el Phoenix se puede dar, sobre todo esta curación, pero qué buen pick, el contacto, la paciencia, gana Maizín, gana la primera, K7. Igual pensar que ya la spike estaba plantada, así que el tiempo también apremiaba para la defensa afortunada, ahora K7, sacando la primera ronda, ahora forzar, Spectres, hay una Vandal, quizá buscar a larga distancia puede ser una idea interesante, cambia la Vandal, vamos Full Spectres, una Bulldog, así que esa es la primera que tiene que entrar a este site, que tiene que buscar desde larga distancia un buen Headshot, cuando por lo menos el recall del arma llegue hacia la cabeza del rival, está en backside ahora este Omen colocando primeramente el humo, y obviamente va a intentar entrar, quizá hay unos flashes, esto puede ser la idea interesante por parte del equipo atacante, y si consiguen a Zomi, igualmente Mike que acaba de caer, 1-1, 1-1, uno tras otro, y nadie para Nesha, obviamente la Bulldog es potente, no hay armas del otro lado, situación 1 para 5, y esto es una ronda impecable por parte de K7. Buenas entradas, ¿no? Y sobre todo algo que decían en la mesa de análisis con respecto a la, pues sí, esta misma dinámica que te brinda una Jet, ¿no? Sobre todo, digo, de momento no ha tenido la oportunidad de castigar, pero si bien ya forma una presión, ¿no? Hacia la defensa al dasharte tan rápido, digo, cae inmediatamente porque la están esperando bastante bien, pero le da el tiempo a que el resto de sus compañeras simplemente puedan conseguir las eliminaciones, ¿no? Entonces, de parte de K7 ha sido muy buena la propuesta en este ataque, y sobre todo, bueno, el simplemente presionar de manera muy rápida cada uno de los sitios, ahora se van a decantar un poco más hacia el sitio de A, que es donde Miku las está esperando, ya tienen Vandals y Phantoms la defensa para poder contrarrestar lo que K7 proponga, así que simplemente tienen que optar por el juego, un tanto pasivo ahí a Sumi que se asumaba, un poquito de más, le hacían el shuteo, 79 de vida, viene el dash directamente de Atiska, le caía de absolutamente todo, y también la Atiska voladora, así que también el intercambio se queda el 4 para 4, y sobre todo ahora, Got Her Woman con un muy buen posicionamiento, pero el timing tal vez no le salga también, y sobre todo porque Miku destruía el cable, y era algo que estaba muy al pendiente Got Her Woman de lo mismo, MyGG, Liz y Circia, en una situación complicadísima de retoma, y sobre todo porque, bueno, tienen que intentar trabajar con las habilidades que les quedan, que de momento ya están muy mermadas, MyGG al pendiente del acercamiento de Got Her Woman en puertas dobles, pero Illa gana el duelo, se queda un intercambio importante, la Papa Luna y Got Her Woman cierran, K7 resolviendo, muy pero muy bien las situaciones post-plan, y sobre todo forzando a NCL a sobre rotarse de cierta manera, porque primero estaban como ladeadas en A, en cuanto tuvieron la primera falla, así como que Miku les dijo, hey, por aquí pueden ser las entradas, entonces tienen que jugarle más ladeadas, o simplemente a la puesta, a la puesta del sitio, y creo que en un mapa de tres sitios, como lo es en Mapa de Heaven, pues se presta justamente para jugar, un poquito más con el mental de la defensa. Y me gustó mucho lo de Cypher, esperando, holdeando desde ventana, que es una jugada para evitar el lurk, y lo que aporta mucho Cypher, sobre todo, cosa que a veces personajes como Kill, no lo pueden hacer, pero NCL lo tenía un poco tendido, así que adelantan y consiguen la kill de Cypher a final, tienen un refrag, y aquí Miku consigue a Maisin, que estaba holdeando todavía desde su spawn, y mientras tanto la defensa tiene que movilizarse, desde el spawn de los atacantes, ahora desde el garaje, también van entrando algunos, obviamente también con la definitiva de Phoenix, tienen la posibilidad de entrar, sacar información y regresar al punto de inicio, un objetivo marcando, que estaba en garaje, la Spike está plantada, una situación favorable para los atacantes, solamente queda una Tizka, ¡qué buena bala! Nike que estaba en el cubito, afortunadamente para Tizka, tiene la precisión de quedarse con dos kills, y es otra ronda más para K7. ¿Cuál es el plan? Les está costando a NSL definitivamente encontrar, qué ritmo, cómo parar a un K7, que de momento ha sido un tanto default, o sea, digo, con el woman el trabajo que hace en el hurqueo, intentando romper estas mismas rotaciones, es bastante bueno, pero sigue siendo un tanto estándar, ¿no? Entonces, siguen entrando juntas, siguen traidiándose, que es lo más importante, como lo mencionábamos anteriormente, y particularmente con la Jett, o sea, a mí me está encantando lo de Tizka, veremos en el cambio de lados, qué pasa con Miku, ¿no? Y ese Phoenix que ahora, si bien es, o sea, está consiguiendo las eliminaciones, no logra concretarlas del todo, ¿no? Por justamente esto, tiene que conseguir como, o digamos, es mejor aprovechado en el ataque, que en una defensa, a mí, digo, no sé, te quedas como un poco inhabilitado, ¿no? De quedarte justamente con este personaje, digo, Miku pega durísimo, pero al momento de no tener el apoyo de tus compañeras, las retomas son complicadas, ¿no? Por esto mismo, o sea, consigue una eliminación, pero luego, luego es intercambiado por uno del equipo de K7, entonces, creo que hay un entendimiento ahí particular, de cómo ejercer, ¿no? Esta misma entrada en el ataque para K7, pero en SL hay que ver, ¿no? Qué ritmo puede proponer, porque en cuanto a habilidades, justamente para la retoma, no, a mí me queda de ver un poco el Phoenix. A ver, mi cooperador, encuentra una vaca, cuando llegan el Stor, lo que es, igualmente, mi internet, el Phoenix, está, es posible, a los ojos, que vas a pisar, en el que había, por lo menos, el líder, a lo menos, en el que haré, el poder, el segundo, Pues bueno Estoy muy nerviosa Y sobre todo ahora que Atisca ha caído A manos de Migu con ese Operator Eso es lo que necesitaba hacer un Phoenix Definitivamente conseguir bajas importantes Y cruciales con un arma Que es tan definitiva En esos aspectos Tenemos un 4 para 3 La Papaluna que estaba completamente flasheada Aún así castiga la vida de Miku Por el muy buen apoyo a los costados Y es aquí donde Maicin va a hacer de las suyas A Somi que consiguió una doble Pero Waterwoman castiga a Somi La última de las jugadoras Y K7 resolviendo Una más directo al marcador En un mapa donde bueno Es su elección Es su segundo mapa elección Lo están iniciando De la forma que definitivamente Quieren llevar esto Después de haber perdido en el abismo Y para mí creo que No solamente inician muy fuerte Sino inician con una Contundencia Que está haciendo ver Las flaquezas Por el momento de la defensa de NSL No Están entrando muy sencillo al site Siento que están entrando muy sencillo al site A pesar de que de pronto se toman su tiempo Para saber hacia dónde atacar Lo tienen muy estudiado Y esto se nota Vamos hacia el sector de A Al site de A En corta el duelo Va a encontrarse Waterwoman Y lo gana MyGG que no tenía posibilidades Igualmente ahora Miku Con dos bajas Pero Atisca que acaba también De poner la mira Sobre dos rivales Waterwoman con el tercero Circia Que ahora Acaba de dejar su compañera En una situación Uno en contra de cuatro Consigue, sí Un buen pick Liz a larga distancia Y ahora Información recaudada Situación Uno para dos Liz, Liz Que casi, casi Que conecta el colateral Pero con una Bulldog Que era difícil Que esas bolitas Hicieran El contacto suficiente Para poder eliminar a ambas Se quedaba muy tocada La papaluna Pero también el double pick Era difícil De poder contrarrestar Una vez más K7 Simplemente Teniendo unas entradas Muy buenas Muy limpias Incluso Y sobre todo El post plan Que ha sido Un point Al final todo se resume En ese tipo de detalles Tanto en las retomas Como O sea Las retomas para la defensa Y el post plan El posicionamiento post plan Para el ataque 6 a 0 Ese marcador Y nuevamente Tenemos la tendencia A ir hacia el sitio DC Se va a encontrar A la disposición Y merced De K7 Más ahora que Mike Simplemente está jugándole Un poquito atrás Esperando La retoma ¿No? Justamente con el resto De sus compañeras Muy buen posicionamiento Ahora Una vez Que el spike Sea plantada Se viene En 5 para 5 Entrada bastante limpia Y sobre todo Que nadie Ha caído Para ninguno De los bandos Esto podría ser Muy interesante Tenemos definitivas Y sobre todo La de Miku Que podría sacar Muy buena información Sabe dónde está Atesca que lo elimina Pero la zombie Aprovechaba muy bien De esto Para poder eliminarla Así como Butterwoman Que desde puertas dobles Se filtra Consigue una Pero cae a manos De Miku La furia del cazador Que también está haciendo De las suyas Conecta a la primera Maicin que apoya Sobre Circia Se queda así Todavía en una situación Complicada Pero sin la oportunidad De Ay Poder a seguir Haciendo uso De esta misma habilidad Lee se quedaba solita No pudo hacer Absolutamente nada 11 de vida A salvar Y para su casa Que K7 Asegura La séptima En el marcador Wow 7 a 0 Bueno verdaderamente Esto está siendo Un mapa Dominado Por solo Unas jugadoras Y me parece que Plantan para larga Le dan el tiempo suficiente Esta definitiva De De soba Y no solamente eso Creo que también Juegan muy Muy al estar Al pendientes De quien se moviliza Y quien puede disparar Salen ordenadas A duelear Y A pesar de que La Spike Está a mitad De defuse Aún así Lo están jugando Muy bien K7 se está tomando Su tiempo Pero sobre todo Se está tomando Las ventajas necesarias Siempre les ofrecen El site A las chicas De NSL Cuando plantan Para larga Esperando obviamente Tener esta facilidad De disparar Vamos ahora Quizá un Vuelo más Corto Y de hecho Si lo gana Así Justo con Una arma Corta Igual a Papaluna Era buena La intención Doble para la Papaluna Pero está cegada Se está moviendo Se está moviendo Como Chapulín Y consigue Sí Consigue Sí Sencillamente Quitarse las balas Encima Un minuto En el tiempo Y tiene una ventaja De agentes Tres para dos Lena K7 pegando Absolutamente todo Ahí a ti es con Mal timing Mal posicionamiento Y sobre todo Con una stinger Que Majige Supo aprovechar El movement De un tactical shooter Necesario Para sacar una doble Pero interesante Al fin y al cabo Las bajas Que NS Le pudo rescatar Aquí de peligro Un poco lo de Miku Porque bueno Sabemos Lo letal Que puede ser Y Liz también Que hace de las suyas Castiga a una de las jugadoras Pero una woman Que aprovecha muy bien El pick agresivo Que proponía Ahora sí Tiene información Tiene cantadísimo El posicionamiento De Miku Que tiene que plantar La spike También por favor Con una woman Hubiese sufrido muchísimo De haber ganado Ese duelo Pero creo que El posicionamiento También por parte De su compañera ¿No? Le ayudó muchísimo A confiarse Digamos Para conseguir el pick Y bueno De alguna u otra manera Miku tenía que caer Por ambos lados Igual Ahora hay cuatro Definitivas Para NSL Para hacer un retake Podrían Esperar A escuchar A donde plantan La spike Y jugar ese retake Ese retoma De sitio Pero Conociendo Cómo está jugando K7 También hay que tener Cuidado Con los frags Que pueden llegar A tomar De vez en cuando Otra vez Para el site de C Me gusta Cómo están jugando En C Shockwave Disparando A las cajas Para ver Si conseguían Rascar daño O por lo menos También una baja Ahora a rotar Hacia el otro sector Cypher todavía Está recaudando Información En larga de A La situación Puede cambiar En cualquier instante Movilizándose Complicado Lena Movilizándose Ahora Hacia las cajas Una para Miku Que consigue Dos Y Atiska Que consigue También Roserline Creo que A veces me pongo Modo Modo player Intento no hacer Ruido así De bueno No las vaya Estás esquivando Las balas Tú también Yo también Las estaba esquivando Preparando Me estaba concentrada Para el shoot Justamente Pero mira Un contacto Interesante Por parte de K7 Y sobre todo Ahora Que no tienen La oportunidad De Vaya Al menos Atiska Con el flanqueo Perdón Eso es lo que quería decir Y sobre todo Un NSL Que no se lo van a esperar Por supuesto Que tenemos La contención De esta Quillo y defensora Pero El tren rodante Que también va a hacer Su chamba Se queda a la mitad Se va a quedar Estiqueada Viene el primer contacto Sobre todo De Circia De Circia Que está adelantando Pero El flanqueo No pudo resolver Absolutamente Nada Pese a que Era muy Pero muy bueno La spike Bueno Ni siquiera estaba plantada Para ello Entonces iba a ser complicado Y muy buen Si era una desventaja Grande Veamos Que sucede Ahora Con esta propuesta Por parte De las atacantes Que llegan Con todas Las habilidades Toda la utilidad Hasta definitivas Igual hay un segundo chance Todavía Bien a Tizca A través del humo No le importa nada Visión de rayos X Humos en heaven Humos también En el sector De la entrada De a Y ahora Con el drone Pueden sacar algo De información Liz Buena Baja Ahora en Nesha Uterwoman En Liz Igual a Tizca Sola Zomi Y Mai G Eran las únicas Que quedaban con vida Pero es otra ronda Más para las atacantes Sufrí muchísimo ¿No? En la apertura De De a Tizca En particular Porque bueno Estaba jugándole muy bien A Crossfire con Maicin Pero se abre de más ¿No? Como que quería conseguir Ese pick Y si la habían castigado Pero bueno Afortunadamente Con el woman También estaba muy al pendiente Y teníamos esas Dos jugadoras extra ¿No? Todavía para poder trabajar En ese mismo ángulo E imposibilitarle La entrada A NSL Que de momento Han sido retomas Me atrevo a decir Que casi casi imposibles ¿No? Porque No han podido hacer mucho Simplemente O sea La anterior Ganaron mucho tiempo Y por supuesto El hecho de que hayan Pegado los tiros Circia Y con el trono rodante ¿No? Que también les ganó Un poco de ese espacio Pero de momento Que a siete Otra vez ¿No? Se vuelve como Un muro Una vez que está La spike plantada ¿No? Por así decirlo Y no las dejan pasar Retrasan muchísimo Estas mismas retomas Y eso ha sido Y eso ha sido muy importante En general Para esta escuadra Y bueno También lo de Atiska ¿No? Particularmente Con esa jet Seguir aplaudiendo Un poco Las mismas entradas Y el La manera De que te reposiciona Digamos Una vez que entra Al sitio Y bueno Simplemente tienes Que jugarle Al shoot Ahora sí Un tanto separadas Dos y dos Tomando El control De A Desde principal Y también En entrada de corta Aquí es donde va a ser De las suyas La paranoia Que trabajo Tan hermoso A Sophie Y también En backside La mano De Nesha Y se queda Mikey Hellis Y Miku En una retoma Una vez más De esas que parecen Imposibles Hasta ahora A ver si Tom Cruise Les da la buena Porque la misión Es imposible Quizá Porque ya la hemos visto En varias ocasiones Uy Nesha Crossfire Y perfecto Pensando que Podían encontrar Justo ese ángulo Y bueno Muestra El hombro Dispara Y les está tomando Por la espalda Igualmente A las jugadoras De K7 Están jugando Excepcional El timing Que están teniendo Es El perfecto El idóneo La paranoia Deja cegado a uno Entra Los refrax Cualquier cosa Sale muy bien Para K7 Y me parece Que ahora Teniendo ya Diez rondas A su favor En contra De solo Un Una ronda Para el equipo De NSL Se le están viendo Muy complicada Las jugadoras De NSL Es una defensa Que básicamente Les ha costado Pese a los Esfuerzos De cierta manera Que Miku hace Porque la hemos visto En un par de ocasiones Sacando las primeras Sangres Como ahora Justamente Sobre Gotter Woman Y bueno Que al final Resuelve El resto Del equipo De K7 Lo cual No significa Ningún problema Pero ahorita Hay el timing Nesha Muy al pendiente De lo que pudiera pasar Y sobre todo Con una Papaluna Que se queda Bastante lastimada Atiska Que responde Rápidamente Sobre Liz Sobre todo Con una muy buena Información Viene la tormenta De Kuchillas Miku Que hace de las chicas Con ese mismo Molotov La Papaluna Cae Nesha Con el intercambio Asomi Miku En un 2 para 3 Aquí Atiska Podría tener Un contacto interesante Y ahora Nesha Es la que castiga Asomi Miku Que también Se conseguía La vida Del un enemigo Atiska Que se nos está Quemando Todo el cuerpo Se nos queda 18 Pero aún así Le mete directamente La bala Y el shuteo Que se les pegó Nada Hay una sopladita Y se arregla Les pica la mano Les pica la mano Mucho La cosa es que Es que Bueno Un 11 Uno La cosa Está difícil Para NCL O sea Estoy Minimizando Está casi imposible Es Es un Margen Minúsculo De errores O sea Tendrían que ganar Demasiadas rondas Seguidas Para que K7 Pierda los estribos Habrá un cambio Ahora sí De roles Pero la cosa Es que La defensa Que tuvo En SL Se vio De mantequilla Y Mientras tanto Era un cuchillo Caliente Las jugadoras De K7 Entraban Dañaban Y hacían Lo que querían No había forma De hacer retake Y bueno Wouter Woman Fue La jugadora Destacada Por lo menos De esta primera mitad La precisión Y las kills Que tuvo Igual Creo que Hubieron momentos Específicos Donde Los picks Que sacaban Hacían que fuese Mucho más sencillo Solamente conseguían Un pick Entraban todas Hacia el site Y Dejaban Smokeadas Todas las entradas A este mismo Y hacía mucho más Complicada El trabajo Que tenía que tener Ahora la defensa Para desactivar No solamente La spike Si no tenían que Primero Quitarle La vida A 5 jugadoras Que tenían Todo el aim Posible O sea Todo lo que no tuvieron De aim En el mapa pasado Hoy En este mapa Lo están recuperando Si Se nota la confianza Y a ver Creo que también Un mapa como Heaven Se presta Para este tipo De situaciones Donde Ya tienes establecido Que hacer O sea Se notó Que para K7 El sitio de C Fue El que más peso Tomó Durante las Las mismas Ejecuciones Pero Había por ahí Ciertos cambios En el momento Del que Se posicionaban Las jugadoras O sea Ya sea Si entraban a C Dejaban a God of Women Por ahí En Windows Y si entraban a A Había como Ya había más Un parteaguas Porque God of Women Se quedaba como en C Justamente esperando El adelantamiento Después de lo que habían Hecho en este mismo sitio Y ya se repartían De 2 a 2 Tanto por main Como por corta Entonces Hacían un trabajo Increíble Lo vimos en la ronda Pasada Donde Particularmente Maicín Metió una paranoia Que le daba perfecto A una de las jugadoras Que se encontraba en la esquina Atiska la castigaba Entonces Ese tipo de detallitos Son lo que al final Apremia En estos matches Aquí es donde Atiska Tiene el primer contacto Se quedaba a 70 de vida Nesha que intenta ayudarle Pero cae a merced De Miku Hay oportunidad Todavía no hay adelantamiento Pero sí que hay mucha presión Para entrar al sitio Y Atiska Lo sabe El resto de sus compañeras Tienen que rotar Y ahora God of Women Que está esperando Simplemente a las espaldas Y sí Conecta directamente A Miku Una manera perfecta De detener la rotación Y cualquier posible Cambio de lado Es aquí donde Atiska También Hace de la suya Sobre MyGG Asomi También con la Classic Un intercambio importante Sobre todo Dándole La ventaja Numérica En SL Plantando la Spike En el sitio De A y K7 A manos de God of Women Y MySin Tienen que hacer Lo que se pueda Falla sísmica Para estunear Perfecto Que Asomi aprovecha Para castigar Y es así Que MySin Solita Y bastante difícil Honestamente De poder pelearle Tantos ángulos ¿No? A la vez Y con tantas jugadoras Que salen a pelearle Pero Ok Sirsi Akai MySin Que todavía tienen Una muy buena oportunidad Sabe dónde se encuentra Una de las jugadoras Sabía que estaba por sitio Una más va a estar Bastante cerca Y es aquí Donde aprovecha Doble click Directo a la Cabezota Pero Liz Reaccionando Muy pero muy rápido Salvando la pistol Para NSL Y sobre todo Dándole la Esperanza ¿No? Si bien Es un camino largo Para emparejar El marcador Puede ser posible Al menos Económicamente hablando De una o dos rondas Más que puedan sacar Después de esto Bueno ahí Una disculpita Así De fondo Se escucha un ruido Extraño ¿No? Lo que pasa es que Aquí en Ciudad de México A ciertas horas Pasa Un señor Vendiendo Camotes Y se escucha A larga distancia Pero Ahora si retomamos A Tisca Con la primera De Circe Pero Liz Igualmente Con el refrag Hay una Sheriff Veamos si puede Conseguir otro pick Muy buena Entrada Por lo menos De aquí en corta Desde Cloacas Ahora Alcantarillas Uy Al final Miku si consigue La baja Nesha Igual con el refrag Pero es difícil My GG Que lo castiga La castiga Y hace que esto sea Un plant muy sencillo Para el ataque Y solamente nos queda Una jugadora Wooter Woman Que ha estado Pues en todo El tiempo posible Comiéndose la espalda De los rivales Pero ahora Pues ya saben De donde viene Y hacia donde tiene que atacar Bueno y aún así Mira se lleva La vida de Liz Se rescata Una Guardian Ahí para poder trabajar Pero Miku Bueno ya la venía Cazando directamente Sobre todo Porque sabía Donde se podía Encontrar El 11-3 Se ve Lejano Se ve muy lejano En cuanto a lo que NCL respecta Pero No sé Me está gustando más Definitivamente El Phoenix En este ataque Porque tiene Pues sí Más esta Manera de Autohabilitarse Como lo mencionaron Desde el análisis Lo cual Simplemente te da Chance a que no tengas Que esperar a tus compañeros Entonces hay mucha Y sobre todo Las flashes del Phoenix Así como las del Yoru Me parecen de las más molestas Honestamente Y bueno Es difícil de Simplemente voltearte Y poderlas esquivar Aquí es donde Miku Una vez más Prometiendo Lo que venía haciendo Y saca Dos bajas Directamente Las primeras sangres Se quedan del lado Del ataque La tercera Directamente Para el bolsillo Liz que apoya Sobre Waterwoman Nos dejan a Maicin Con una vandal Y un sueño Porque está Pues básicamente En el otro lado Venía apoyando Un poquito en C Pero son Castigadas El resto El resto de las jugadoras De K7 En el sector Central En esta ocasión Y en este mapa Pues el sitio De B Lo cual Ya la deja Un poco sin la posibilidad De poder pelearla Se va a quedar A salvar Esta misma arma Y a esperarlo mejor Porque solamente Están a una rondita más De asegurar El match point Y por supuesto El mapita O mínimo Un overtime En caso de que Se aloquen Las chicas de NCL Pero hay que Apresurarse Un poquito Con la siguiente ronda Pues a ver Son cuatro jugadoras Están pasando Las está escuchando Muy bien Maicin Por lo menos Rascando Una kill Esto es un daño económico Igual Ayuda Todo cuenta Poquito a poquito Hay todavía Muchas rondas Que pasar Para que NCL Este en una situación De peligro Para K7 Mientras tanto Las que si están En peligro De SNCL Que ya casi Llega a ese match point Como lo comentas Y ahora Vamos A otra vez Pensar un poquito En la cuestión De que Las defensas Por lo menos En este heaven Se están viendo Muy mermadas Por Intenciones agresivas Kills Tempranas Haciendo que Se desbalancea Un poquito La cuestión De tomarse El tiempo Para esperar Para a lo mejor Recaudar Esa información Que después Será muy Necesaria Creo que Ahora El juego Rápido Que proponen Ambas Escuadras De jugadoras Ha sido Desbalanceante Y hace que Ahora K7 Se tome Un tiempo Muerto Para no solamente Hablar acerca De lo que van a hacer En las siguientes rondas Sino también Calmar quizá Ese temperamento Y hacer que sea Mucho más Fructífera La defensa Dado que No está siendo Para nada Favorable Y que ya Quieren cerrar Este mapa O por lo menos Cerrar lo más pronto Posible Y con la mayor Cantidad de rondas De diferencia Obviamente también Para el ánimo Para el valor Y para la confianza Ayuda Y también Es que es una realidad Que lo veníamos Diciendo en la primera Mitad Miko consiguiendo Primeras bajas En la defensa No eran tan No pesaban tanto Pues al ataque Porque realmente Si entraban juntas Mientras ella Conseguía la primera sangre Las otras Estaban a entrar En otro sitio Y bueno ya está El posicionamiento Es lo que importa Pero en este caso Las primeras bajas En un ataque Ayudan muchísimo Es un mapa grande Y bueno La dejas en esta Oportunidad De simplemente La dejo pasar Por ahí Yo no sé Si había visto Miko consigue una doble Porque Miko No la había visto Con la vuelta Y eso es importantísimo Porque solamente Con pistolas Le sacaron La ronda El match Point Que pesante Y Miko No haya volteado Tantito a la derecha Pero igual Creo que Que K7 Hizo un trabajo Fenomenal La paranoia Mira Completamente Blind asumi No tenía ni idea De lo que estaba pasando Y por supuesto Que también retrasó Un poco de la entrada De Maike Que estaba detrás Del humo Que maravilla Que maravilla De ronda No me lo puedo creer Es algo que va a pesar A NSL Sin duda alguna Y bueno Justamente hablaba de eso Miko consiguiendo Primeras bajas Definitivamente Es importante Y muy bueno En el ataque Pero ahora Atiska También podría aprovechar Un poco de este momentum Que tiene Para castigar Pero Circia Maike Hacen de las suyas No necesitaban a Miko Para conseguir esta ronda Y sobre todo Conseguir la ventaja Numérica Horror Woman Esto se podría complicar Y sobre todo Ahora que ¡Ay! El pasito que la delató Maike Hela castiga El duelo de Centinelas Que sale fructífero Por el ataque Y ahora Se queda Nesha Y la Papa Luna Muy complicada ¿No? La defensa está Un tanto replegada Todavía detrás Y más en el sitio de A Y la Spike Será plantada en C Entonces esto Debería de ser Un save Total Para la escuadra defensiva Igual Pensar que tienen un Operator Podrían guardarla Y sí Parece que las intenciones Es guardar Ahora Hay que esperar Mucho tiempo ahora Para que Se acabe la ronda Menos de que justamente En ese L Vaya agresivo Pero Deben de tener cuidado La Spike va a explotarse O sí Mientras una jugadora Este con vida Así que se pueden dar El lujo de ir Y robar las armas Necesarias Under Heaven La Papaluna La estaba esperando Obviamente con un Odín Igualmente Nesha Con la Operator Otro asesinato más Está dos para dos Pero esto Va a ser ronda Para NSL Lo que quiere El equipo de K7 Es quedarse con la Operator Y es Odín La ronda pasada Que ronda De verdad Con esto Tomamos como lección El siempre limpiar Todos los ángulos Es muy importante Y ahora con Phoenix Que tiene una segunda oportunidad O sea Pudo haber Visto bien En donde estaba Wooter Woman Y con esto No se quedaba En ese Match Point Y hubiese sido quizás Hasta una ronda Para NSL Ahora hablando En la ronda Número 18 Hay dinero suficiente Para comprarle A todas las compañeras Hay Vandals Hay también Odín Está la Operator Que rescatan Y del otro lado También es Full Compra Por parte de NSL Tenemos todas las Vandals Tenemos todos Los escudos pesados Y veamos como reaccionan Ahora Ante una ronda Importante Para K7 Uy Atisca Que por poquito Conecta La baja Pero el doble pick Muy traicionero También Siendo muy bien Aprovechado Por parte de Circia Para mí Este es el tipo de picks Que tienes que hacer Si no te funcionan Ok, no pasa nada Por supuesto Cuando te encuentras En el punto de K7 Con un Match Point Ahí directamente En el marcador Y tanta diferencia De rondas No pasa nada Se queda el 4 para 4 Circia también caía Entonces Hay que buscar NSL La oportunidad de simplemente Seguir avanzando Con el Womban Pegada muy cerca De las puertas Pobles Hay que que cae La lectura Que una vez más Otra lección No revisando El ángulo correcto Y aprovechado Muy bien Miku Completamente Estuneada Lo cual Aprovechan Nesha Pero era Simplemente La definitiva Con el Womban Cuatro Lo que está Cerca La flash Porque el campeón Perfecta Por parte De Miku Y Liz Resuelve Junto con esta jugadora Que la flash Que metió De locos Te digo Las flashes De Phoenix Son Tranquila Elena Tranquila Elena No te nos vayas a darme De mi range No te me vaya a dar algo ahora Pero si La flash Fue la que salvó Esa ronda Porque ya tenían Una complicación Al entender que Ya estaban llegando Todos los defensores Y que ahora Estaban Posicionados De manera correcta 6-12 6 rondas Quedan para Mandarnos a Overtime Otra vez Cualquier tipo de error Lo va a aprovechar K7 Para cerrar Ya el mapa Y tener El match point También de la serie Nesha Consiguiendo El primer pick Igualmente Liz Se encontraba En una situación Cómoda Pero la papa Luna Llega para Castigar a Liz Ahora ya Hay armas En las manos De las defensoras Solamente son Dos atacantes Con vida Esto pinta Muy mal Para NCL Pero No Está imposible A ver A ver A ver ¿Cuál será el movimiento Que van a buscar? Igual por larga Van avanzando Poco a poco La spag Está plantada Detrás de las cajas La papa Luna Con la Ghost Se quedó la kill Y ahora Solo falta A Somi Que es castigada Por MySin Y obviamente Con esto es Match Para el equipo De K7 Y otra vez Con pistolas Poco se habla De que las Dos últimas rondas O sea Para darles Los puntos ¿No? Pues sí Básicamente Del partido Los sacaron Solo con pistolas Entonces Hay que tener Ojito aquí En los detalles ¿No? Porque Vaya Se viene todavía Un mapa Donde nuevamente Se pone En una Posición En SL De Si lo pierden Ya está ¿No? Ya fue Entonces Creo que Hay que poner Mucha atención Y aplaudirle De K7 Porque Este Mapita De Heaven Que chulada La manera En la que Lo jugaron Y fue Simplemente Muy buena De ver Y a mí Me gusta Mucho Heaven Siempre Yo creo Que es De los Primeros Mapas Al que Le tome Mucho Cariño Sobre todo En la época Donde Chamber Aún Seguía Siendo Uno De los Agentes Que más Me gustaba Jugar Y sigue Sigue Jugando Chamber La verdad Me sigue Gustando Es Yo creo Que se apega Mucho A veces Esa Vamos a ir A una pequeña Pausa Vamos a regresar En unos instantes A seguir Con el siguiente Mapa Y Estaremos Hablando Ya Con El sector De análisis Ya regresamos Bye